Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y ciertamente, tal como lo comentas, el sector turismo ha sido uno de los más afectados durante la temporada de lluvia y últimamente a causa del dengue. Hoy hemos llegado a pedido de los propios empresarios de esta ciudad veraneante. ¿Por qué? Porque indican que el alza de criminalidad ha aumentado de manera considerable. Señalan que a diario se vienen robando entre 5 y 7 mototaxis por día y se está solicitando entre 2.000 y 3.000 soles para devolver. Otro hecho también es la venta inmesurable de droga. Otro de los delitos que viene afectando también es el enfrentamiento entre estas bandas organizadas por la hegemonía de poder. ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona veraneante, se viene realizando tráfico de terrenos y varias de estas bandas, como se puede ver en el video que me acompaña, vienen ingresando a matar a sus víctimas como si fueran películas de acción. Mira, a esta hora de la noche nosotros nos encontramos aquí en la comisaría de Máncora, una unidad policial, Fátima, que no tiene patrulleros, no tiene motocicletas, y la única labor que realizan es esta, parar vehículos. Si algún poblador los llama para avisarles de alguna emergencia, ellos tienen que utilizar sus propias unidades móviles. ¿Por qué? Porque no cuentan con vehículo propio. Además de ello, el turismo se viene afectando también. ¿Por qué? Por este alza de dengue. ¿Por qué? Porque a diario llegan entre 30 y 50 pacientes a la posta. Fátima, contigo en estudios. Por favor, una pregunta, porque lo que tú nos estás mostrando es realmente grave, considerando además que Máncora es una zona altamente turística, donde hay mucho movimiento comercial también, por supuesto, y donde como en cualquier lugar de nuestro país se puede requerir la atención urgente de las autoridades. Entonces, aquí no hay patrulleros. ¿Se sabe por qué? ¿Se malograron? ¿Simplemente lo destinaron a otra zona? ¿Quedaba uno y también hasta finalmente no está? Coméntanos, por favor, Jolian. Fátima, tenemos entendido que el último patrullero con el que contaba esta comisaría sectorial fue chocado por un vecino. Un vecino que a parecer en aparente estado de ebriedad chocó el vehículo, terminó por destruirlo. Este vehículo ha sido enviado a ser reparado, pero sin embargo, hasta el momento no le han devuelto unidades móviles a esta dependencia policial. Como te decía, los vecinos señalan que llaman a esta dependencia policial, pero la reacción es tardía porque no tienen unidades móviles. Nosotros llevamos acá más de dos horas y no hemos visto unidades, no hemos visto patrulleros, no hemos visto motocicletas.